Triciclo Apache Premium. Instructivo. Antes de realizar el armado, compruebe que todas las piezas vengan en el empaque. Materiales incluidos. Manubrio. Rueda delantera. Ruedas traseras. Cajuela. Asiento. Cuerpo del triciclo. Extensión de barra de empuje. Barra de empuje. Capuchón y tornillo de capuchón. Tornillo y tuerca de plástico. Tuercas y tornillos. Y manual. Paso número 1. Ensamble de la rueda delantera. Introduce la tijera de la rueda frontal en el cuerpo del triciclo. Paso número 2. Ensamble del manubrio. Antes de introducir el manubrio, coloca el capuchón en la parte superior de la tijera. Inserta el manubrio y ajusta con el tornillo del capuchón para fijar el manubrio y la tijera en su lugar. Paso número 3. Ensamble de las ruedas traseras. Introduce la rueda trasera al eje trasero del triciclo. Repite del otro lado. Y para removerlas, cuentan con un botón central que se aprieta para liberar. Paso número 4. Ensamble del asiento. Coloca el asiento en la posición deseada e inserta los tornillos y tuercas para ajustar. Paso número 4. Paso número 5. Ensamble de la cajuela. Fija la cajuela sobre el eje trasero asegurándose que las pestañas entren en el eje trasero y queden aseguradas. Estas entran a presión. Para fijar la cajuela, atornilla en el orificio que se encuentra en la parte interior superior de la cajuela. Paso número 6. Ensamble de la barra de empuje. Coloca la extensión de la barra de empuje en la parte trasera del cuerpo del triciclo de esta manera. Fíjala y asegura con el tornillo y tuerca. Introduce la parte superior de la barra de empuje. Recuerda que esta cuenta con tres alturas diferentes para tu mayor comodidad. Recuerda que tu triciclo Apache se puede utilizar sin la barra de empuje. Y colocar el tapón en el borde expuesto para evitar accidentes. Síguenos en nuestras redes sociales como Triciclos Apache y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto arroba apache.toys. ¡Apache! ¡Apache!